Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en el iPhone 5S. Lo primero que tienes que hacerle es obviamente abrir la aplicación Ajustes y de la lista seleccionar Opión, Pantalla y Brillo. Aquí pulsamos Bloqueo Automático y aquí podemos ajustar nuestro tiempo de bloqueo. Por ejemplo, lo vamos a poner en 3 minutos. Y bueno, si ha gustado el vídeo, deja un me gusta. ¡Gracias!